de la ciudad de México. Pero alguna situación que se ha pasado por alto ahí, incluso, como lo comentan, incurriendo en la comisión de un probable delito, pues les está afectando al haberse retirado precisamente el apoyo económico que ya se merecieron a lo largo de 30 años de trabajo. Y bueno, tengo a mi lado a Inocencio Lalo Ascona. Usted también tiene un asunto muy particular en torno a este tema. Usted cumplió sus 30 años de servicio dentro del Tribunal Superior de Justicia, llega a jubilarse, recibe este beneficio durante todo un tiempo, pero de la noche a la mañana se encuentra con que simple y sencillamente el recurso se acabó. Mire, yo cumplí en el Tribunal 29 años de servicios, pero el Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia me jubiló, como jubiló otros compañeros, a través de otro acuerdo plenario. Pero la razón por la razón por la cual el ciudadano presidente del tribunal nos cortó de tajo nuestra pensión jubilatoria es por una venganza. Porque en el 2011, a través de un escrito respetuoso, todos los compañeros jubilados le hicimos para que nos diera un aumento que él le dio a los jueces en activo. Y esos aumentos, conforme a nuestros acuerdos de cada uno de nosotros, teníamos también derecho. Sin embargo, cuando el tribunal debe ser el crisol de la justicia, es el crisol de la injusticia. Porque ¿saben cuándo nos contestó este señor ese escrito que le presentamos en el 2011? Nos lo contestó en el julio del 2014, a través de un juicio. Tres años después. Después, si un juez actualmente no acuerda un escrito dentro de una semana, le están formando instructivo de responsabilidad. A ellos, ¿quién le forma ese instructivo de responsabilidad? Por eso es una venganza de que nos cortó de tajo nuestra pensión. El señor incurrió, él y los consejeros, en el delito de abuso de autoridad previsto por el artículo 218 del Código Penal vigente en el Estado, que textualmente dice, Comete el delito a que este capítulo se refiere el funcionario público, agente del gobierno o subcomisionado, sea cual fuere su categoría en los casos siguientes. Fracción 31. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario o atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Federal o local. Los derechos que nosotros tenemos se están garantizando en el artículo 14 constitucional que dice Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derecho, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos y en que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Es decir, él y el Consejo, para privarnos de ese derecho que obtuvimos a través de nuestro trabajo y a través de varios años, debió seguirnos un juicio, no cortarnos de tajo nuestra pensión. Nosotros ya hicimos una denuncia penal ante la Cámara de Diputados, pero obviamente sabemos que ahí, como tiene un familiar que es muy importante, no creo que le estén dando el seguimiento correspondiente cuando debería de ser. ¡Qué barbaridad! Me llama mucho la atención que ustedes, durante el desempeño de sus actividades, como conocedores del derecho, conocedores de las leyes, impartidores de justicia, estén ahora del otro lado, les esté tocando vivir esta experiencia que les está afectando, sin duda. ¿Cuántas personas, cuántos jueces, cuántos secretarios están en esas condiciones? Estamos 20 jueces y aproximadamente 5 secretarios. Hemos tenido la necesidad de utilizar el recurso del amparo. Como le digo, ya hemos caminado por varios medios de comunicación haciendo la denuncia. Ya tuvimos una entrevista con el gobernador, incluso. ¿Ha habido una solución, una propuesta de solución? Hubo una proporción latus sensu, porque nos dijo que él iba a abrir un conducto para un diálogo, pero no se ha hecho, no se ha hecho, estamos en espera todavía. Pues es una violación tajante, flagrante, sobre todo la Ley Federal del Trabajo, que es muy específica, que dice que todas las gananciales y todo el provecho que tengan los trabajadores también lo tienen los jubilados. En materia legal, retomando eso que usted nos comenta, abogado, ¿en materia legal cabe el diálogo, cabe la negociación cuando el mundo de ustedes, de los jueces, es precisamente el expediente, todo lo que consta dentro de los documentos? ¿Cabe el diálogo como se lo está proponiendo el gobernador del Estado de ustedes? Sí, mira, consideramos que sí, porque el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado tiene facultades. Si bien es cierto que tiene facultades para dictar acuerdos, también lo faculta la propia ley, para que él pueda, en última instancia, entrar al diálogo y dejar sin efecto ese acuerdo, porque así se lo autoriza la propia ley. O sea, sus acuerdos del Consejo sí son revocables, se pueden modificar para el bien del empleado, para el bien común, vamos a llamarle. Cuestión de voluntades, hay voluntades en ese momento por parte del gobernador, por parte del presidente del Tribunal Superior de Justicia para... No lo sabemos todavía, no nos han contestado, está latente. El gobernador dijo que iba a abrir un camino para una propuesta de diálogo, pero todavía no nos contestan, no nos contestan. En la última audiencia pública le planteamos nuestro problema, él dijo que no sabía, yo en lo personal le dije que era un acto arbitrario de su gobierno, él dijo, no, pues yo no lo hice, lo hizo él, él es de otro poder, ahí tiene toda la razón, a lo mejor no lo sabe. Sin embargo, pues estamos en espera, no hay todavía una solución fáctica, objetiva. Bien, vemos que entonces no hay voluntad de solucionar este tema, ¿qué recurso les queda a ustedes? El juicio de amparo, ya lo estamos tramitando, hay algunos compañeros que ya se les concedió la suspensión provisional, pero también quiero decir otra cuestión, el presidente del tribunal en todos los foros que habla, dice, habla de respeto a los derechos humanos. Exactamente lo que leía yo al inicio de ese programa. Sin embargo, nuestros derechos para él no valen, porque nos los violó tangentemente. Quiero también aquí decir que hace poco el señor presidente le solicitó a todos los demandos medios la renuncia y todos, tengo entendido, que lo pusieron en blanco. Creo lo de los ejecutores, una nueva modalidad de los ejecutores, pero estos señores, porque me lo han dicho, antes, antes de que firmaran su contrato de trabajo, firmaron en blanco su renuncia, se los puso. En esa central de actuarios no existe ningún sindicalizado. ¿Por qué? Porque ellos no le iban a poner la renuncia, porque están sindicalizados. Hay actuarios en los juzgados que están nada más como de figura decorativa, porque no hacen nada o están haciendo otras cuestiones, pero tienen el nombramiento de ejecutores. Ellos son los que debieron de haber notificado los acuerdos. Hay un total descontento de los abogados ante esa central de actuarios, porque si usted va a la central de actuarios, los expedientes están en el suelo. Los actuarios no saben ni qué hacer. Estas personas trabajan de ocho y media hasta las once, doce de la noche, están ahí. No pueden decir nada porque no son sindicalizados, son personas de confianza. Y si dicen algo, lo cortan. Y ellos no tienen derecho a ir a una cuestión laboral, porque sin duda que presentarían el escrito de renuncia, porque ya lo firmaron antes de firmar su su contrato. Son puras personas que están ahí que únicamente son de confianza. Y lo que digo, lo pueden ustedes constatar porque a los peritos del tribunal también le pidieron su renuncia. Peritos que ya tenían cinco, seis, siete años y pusieron una queja ante derechos humanos y ahí está el expediente en donde ellos pusieron su queja que el presidente del tribunal a través de sus empleados le estaban pidiendo que firmaran en blanco una renuncia. ¿Estamos viendo una violación sistemática a los derechos laborales y derechos humanos de los trabajadores del tribunal? Definitivamente sí, porque creemos que el Consejo de la Judicatura del Tribunal Subderego del Estado en vez de que llegara a solucionar problemas está ocasionando más todavía y más problemas sobre todo con las relaciones de trabajo que van en contra de los empleados del mismo. Considero que efectivamente las determinaciones que ha tomado el Consejo son completamente arbitrarias, ¿sí? Inconstitucionales. El acuerdo este que estamos ahora combatiendo que es el que nos está perjudicando en donde ordena dejarnos sin pensión, en donde ordena quitar el pago total, total, completamente, ni siquiera dejar una parte para sobrevivir, ¿no? Es inconstitucional. ¿Por qué? Porque efectivamente está dictado por una autoridad inferior, ¿verdad? como es el Consejo de la Judicatura. Nuestra máxima autoridad son los magistrados que enteran el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y que no pueden revocar la determinación que nos consideran un principio este pleno del Tribunal. ¡Qué barbaridad! Hacemos una pequeña pausa. Auditorio, yo le agradezco la presencia a nuestros tres invitados del día de hoy, Inocencio Lazo, Lalo Ascona, al licenciado Rolando Quero Méndez y por supuesto al licenciado Jesús Hermes Ángel Maldonado quienes han compartido con nosotros pues esto que está pasando en el Tribunal Superior de Justicia no se vayan porque seguimos con el mismo tema solamente le vamos a dar voz a otras personas que también se están viendo afectadas con esta determinación calificada por ellos como una decisión arbitraria por parte del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Esto, Auditorio, es Espacio Ciudadano y transmitimos a través del canal 152 de Cable. Vamos y regresamos. ¡Gracias!